En estos días he pensado tantas cosas que volver a hablar de ese tema no quiero. ¿De dónde, mi amor? ¡De Maracuña! ¡Eres una maracuña! Tengo experiencia con las maracuñas. Son sabrosas las maracuñas. Y lo que me gusta de la maracuña es que lo buscan aún donde sea. Hasta Bogotá van a templar. Yo no sé cómo hacen ni qué mentiras le echarán a los papás, pero a Bogotá van a dar. Y que él vuelve a tu vida nuevamente olvidando el daño que él hizo a tu vida. No le importa si otro amor conquistó tus días que en verdad te enamoraste, no imaginas. Y dile que lo olvidaste, que tienes a alguien, que te enamoraste, que no te interesa, que por tus regiones bastante lloraste, que a tus ilusiones no nunca regresas. Y dile que lo arrancaste de ti treinamente, que ya más te intentes volver a tu lado, que a ti te interesa vivir en el presente, conmigo que te hizo olvidar el pasado. Y dile que aprendiste conmigo los valores de amar a alguien, que el que ama respete el cariño que siente y no entrega, su amor ama a nadie, ama a nadie. Y dile que lo olvidaste, que tienes a alguien, que te enamoraste, que no te interesa, que por sus regiones bastante lloraste, y a tus ilusiones más nunca regresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Cortones, Sergio, en abujo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hay inteligencia para rato! Y a la una y media Estamos felices, estamos contentos Tomando, compartiendo Pero no nos podemos olvidar de los seres queridos Los que tanto llevamos en nuestro corazón Que hoy no están con nosotros Que por cualquier o alguna circunstancia de la vida Se marcharon para el cielo Y se encuentran arriba un hermano, un papá Una mamá, un amigo Tóquenle a ellos, a los que no están hoy Porque también se lo merecen, Juancho ¡Dice! ¡Ay, amor, 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 amor de mi alma! Ay, amor, 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 amor de mi alma Ay, mi fujadita, mi fujadita Ay,愛, Chino Ay,愛, Chino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!